en este vídeo veremos el rendimiento de windows 11 en un equipo no compatible y viejo las características son muy básicas y para resumirles todo a detalle ya realicé dos vídeos donde explico su instalación y en el otro la activación de windows 11 así que en este vídeo pasaremos a lo que más nos interesa y es el funcionamiento de windows 11 recién instalado la versión usada en las pruebas de este vídeo fueron con windows 11 versión home 64 bits 21 h 2 lo primero que debes saber es que windows 11 por el momento es mucho mejor que windows 10 funciona relativamente mejor por lo menos en este pc con el que hicimos las pruebas ya que aquí mismo instalamos windows 10 en todas sus versiones e inclusive instalamos una versión modificada y de ninguna manera logramos que funcionara ni siquiera relativamente bien así que por ello le damos un punto a windows 11 por otro lado puede que se presente el mismo problema que se presentó en este equipo en su pc y es el de tener el procesador al 100% pero muchas veces esto es debido al servicio de windows update un servicio que consume muchos recursos en su proceso de descarga e instalación e independientemente si su pc es viejo o nuevo si su procesador es de uno o dos núcleos esto le puede pasar en temas de consumo de ram lo mejor es que usted siempre cuente con lo mínimo que son 4 gigabytes de ram porque ya de inicio el sistema ya utiliza una giga y media de ram entonces si usted va a utilizar un navegador que sea distinto al del propio microsoft puede que los consumos de ram se eleven bastante y ya que el servicio de windows update es el que ocasiona que el procesador esté al 100% esto no pinta del todo mal aunque en ese momento el sistema esté algo lento también quiere decir que windows 11 aunque está instalado en un equipo no compatible está descargando e instalando actualizaciones algo que pone en tela de juicio el rumor que teníamos de que windows 11 no tendría actualizaciones en equipos no compatibles así que por el momento según las pruebas hechas este rumor sería falso pero vamos a asegurarnos de que sea así desde el panel de windows update podemos ver que efectivamente se están descargando actualizaciones de seguridad y las actualizaciones acumulativas así que veremos qué pasa cuando ya estén descargadas unos minutos más tarde después de esperar varios minutos podemos ver que las actualizaciones que se estaban descargando lo hicieron de manera correcta sin embargo las que se instalaron y que tenían que ver con el antivirus ocasionaron un error lo cual generó un daño que ya no permite entrar al panel de seguridad del mismo este nos envía a la tienda de microsoft para descargar una posible aplicación para poder abrir este panel sin embargo realicé unos cuantos reinicios más para verificar que fuera sólo un simple error ocasional y también con el fin de ver si las actualizaciones descargadas ya se podían instalar ya que no había manera de instalarlas después de dichos reinicios el antivirus seguía sin funcionar eso era un hecho pero el error estaba solo a nivel de interfaz no se podían abrir dichos paneles e inclusive las actualizaciones que ya se habían descargado posteriormente se podían instalar de manera normal así que no había ningún problema con ello lo que en resumen me da como conclusión lo siguiente windows 11 descargará actualizaciones en tu equipo sea compatible o no y dependiendo el hardware puede que haya problemas esto es lo mismo que pasaba en windows 10 sin embargo algo que sí me llamó mucho la atención es que el servicio de driver genéricos de windows 11 está mejor optimizado que el de windows 10 y lo sé porque este equipo se utilizó para instalar windows 10 y no funcionaba de ninguna de las maneras de hecho en la descripción de este vídeo o en la tarjetita emergente va a poder encontrar el vídeo en el que hable de este tema a detalle por ello tenemos un segundo punto a favor de windows 11 lo cual hace que si usted tiene un equipo viejo la probabilidad de que funcione windows 11 aumenta un poquito otra cosa que les debo decir es que todo no son maravillas ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir aunque los drivers se instalen de manera correcta y hagan que su equipo funcione bien obviamente usted necesita actualizar los drivers por ejemplo yo utilicé snappy driver para poder actualizar los drivers de vídeo de este equipo que son encargados del chip gráfico de nvidia lo cual me permitió que a la hora de reproducir vídeos en youtube pasará de una resolución de 3060 a una de 480p que es bastante mejor bien espero con este pequeño análisis de windows 11 usted pueda darse una idea del rendimiento que posiblemente pueda obtener en su pc y lo mejor era hacer este análisis sin modificar u optimizar el sistema ya que es una muestra clara del comportamiento del mismo recién instalado si en esta etapa se comporta bien el sistema operativo la probabilidad de que el rendimiento y estabilidad mejoren con la optimización y actualización de driver es mucho más alta logrando sacarle provecho incluso a hardware tan modesto como el de este pc y en condiciones tan complejas como las de tener una unidad de almacenamiento mecánica en riesgo o con bajas velocidades de lectura y escritura recuerde que si le gusta este tipo de contenido sin tantos tecnicismos nos puede apoyar suscribiéndose dejando su me gusta y compartiendo a todo aquel que tenga la misma duda déjenos su opinión en la caja de comentarios y nos vemos hasta la próxima chao pues